Hola a todos, bienvenidos a mi canal y otro capítulo del Spore, parece ser que el anterior tampoco te gustó mucho Así que aquí estamos con el bichete, en tierra, recién llegado Y bueno, pues voy a hacerle algunos cambios porque la verdad es que hay cosas que ya del mar, pues yo creo que no me sirven para nada Así que le voy a ir quitando todas las piezas marinas, estas que tienen, los flagelos y todas estas cosas Que no valen para nada, iremos a poner algo que sí que sirva Porque estos son ya detalles y cosas que, a mi esto me da más vida Esto me da más antisopera, que es esto para saltar, claro tampoco es ahora mismo, le da más encanto Habrá que centrarse un poquito en sobrevivir y en comer La boca, la boca, la verdad es que esta boca no es muy hermosa esta boca Vamos a ponerle una boca de... de orca Hombre, tiene... tiene su encanto Tiene su encanto, si se sabe ver, por supuesto Vale De ojitos, que esto es creepy and cute Ah, tenemos... más ojitos y en bocas, tenemos más ojitos y más bocas Adiós ya, la boca del masticador, esta da bastante miedo No me da, no me gusta Ojitos Entonces... Pues... estos son espiráculos, no sé si son orejas o que son antenas Son unas antenas, que me dan las antenas Me dan más de sensibilidad quizá, o de visión o algo así Bueno, en el momento antenas no Bracitos... para aquí quiero bracitos, si soy un bicho A ver, si le pongo más patas, más depresa, voy a ir Manos O... pies, sería en todo caso... garras Estos son... yo sé que son pies Cuernos Ah, mira, ponerle una cola ¿Dónde? ¿Dónde hay de esa cola? ¿Para qué sirve esta cola, todo esto? Aquí Aquí Y aquí Pero la verdad es que la utilidad de la cola ahora mismo, ¿qué me da esto? Ya está en ataque Múltiplo de objetivos ¿Puedo cargar? Sí Ah, bueno, puedo cargar porque tengo cuernos Y puedo morder porque tengo de esto, vale Visión Bueno Quizá estos cuernos Geratínicos Creo que son como estos que tengo aquí Ah, sí Puedo cargar, vale Con cuernos Que no me estrobo mucho para comer Y... la cola Pues, hombre La cola de momento no sé ¿Y esto qué es? Hotage Launcher Esto se ve que lanza algo No sé qué lanza Para correr más Flares Y esto... no sé ¿Esto corro más? Bueno, pues si corro más Bueno, está A lo mejor me equilibra Me equilibra de alguna forma Pues vale Más para acá Y más para acá Esas cosas son una especie de alitas ahí extrañas Aquí está Vale Y... Pero es que esta cola no creo que me sirva de mucho Esta cola Porque yo así por la espalda Hombre, si alguno me ataca por la espalda Pero no Paso de esto Ojitos Lo ves que los brazos Cuestan un montón Y estos son... No sé si son patas Puedo cambiar los pies Creo que tengo de estos Bueno Creo que de momento se va a quedar así El bicho Y luego conforme vea si necesito Algo más Pues... Ya seguiré poniendo Porque por ejemplo Esto le hace que sea más encantador Y esto hace que tenga también más encanto Esto tiene... Ah mira, esto tiene más salud Más salud Más salud Salto Y glide Que no sé qué glide Vale Pues... Le pondremos... Esto que me da... Algo más de vida Ahí está Pues nada Nuevo bicho Y además tiene una cara sonriente y alegre A ver Ahí está Madre mía Es un poco feo Esa tecla para cargar ¿Y cuál es la tecla esa para cargar? Vale Muy bien Ahora te mueves, ¿no? Esa tecla esa para cargar Aprender a cargar Dos Ah mira, ya ha cargado Vale Ya sé cargar Qué contento se ha puesto Adiós ya como ha crecido Esto no sé qué es Pero me lo voy a comer Pero esto no me da ADN Se da solamente vida Bueno, pues vamos a explorar A ver qué tenemos por aquí A ver Aquí pone que hay un Un lugar Una aldea con ADN Vamos a ir con cuidado ¿Qué es eso? Alfa tigre Estoy bien vestido No tengo un objetivo Y como marco con un objetivo La verdad es que es una especie de gusarapo Horrible Yo soy feo Pero este Que tenga cuidado Que mis vecinos Son amigos Son enemigos Aquí hay muchos No me gusta Meterme con ellos Cuando hay tantos El ruger dice Lo que he hecho Ha sido un reviso Eso es que emite electricidad O no sé No sé qué hace ese bicho No me está bien Tengo que comerme los huevos Dios Tengo que comerme los huevos Tengo que comerme los huevos ¿Cuándo me tengo que ir Para alejarme a este tío? Creo que lo he convocado Creo que voy a ganar Ala, machacado Creo que he cogido ya algo de ADN Una victoria Ah, tengo un cerebro mayor Que me hace más listo Vale, pues ha probado Que rico me ha estado Bien Ya esto es cómemelo por vicio Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, huís Ahora huís Yo también sé saltar No sé cómo, pero sé saltar Unro y unroar Vale A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He encontrado a manos y pies Oh, imagina las cosas que puedo hacer con manos y pies Uy, va el planeta ese Como sube, la luna esa Vale, ¿y tú qué eres? ¡Gubi, gubi! Pues nada, el gubi gubi Me lo voy a machacar Ah, si justamente ya Pues nada, pues me lo voy a comer ¿No? Pero no, que encima te va a comer Usa la muestra Me ha machacado Puedo enviar a la aldea A la aldea o al campamento Lo que sea, a mi casa Casi que huís, eh Mira, que os como otra vez Y esto es... Rari Vale Me vuelvo a mi choza A ver si evoluciono otra vez ¿Esto me quiero saltar? Mira, ya está esperando a la parienta Me está esperando a la parienta ¿Qué? Vamos a churumbeles Vamos a evolucionar Venga, planta un huevo Y todo planta un huevo No tienen problemas O eso O está haciendo otra cosa Va, era un huevo Bien Vamos a ver que unas piezas cogemos Vale Pues tampoco tengo tantos puntos Ojos tengo Espiráculos Antenas Ahora es que esto para saltar Si al final no salto, ¿sabes? Fuera Brazos Pero si no tengo un... 49 puntos Me he quedado ahí a medias Cachis en la mar ¿Y esto es que la espina dolsada la puedo alargar? Vamos a equilibrarnos un poquito Vamos a equilibrarnos un poquito Hacer cola Ay, qué hermoso Vale Eh, puedo coger cosas Pero yo quiero coger cosas Es la pregunta Esto ya he puesto aquí en la cola Ya quizás si sea Más dañina Más dañina A ver Un pinche arraco gordo Esto ya Como está cola larga Posiblemente sí que haga daño Vale Antes era feo Pero esto ya es demasiado feo Así Vale Y estos 40 puntos de ADN Pues no sé cómo gastarlos Sinceramente Y brazos No puedo Demasiado caro Y manos Pues sinceramente Tener manos y tener brazos Se me hace un poquito extraño Y ojitos Ojitos Antenas ¿Por qué ponen las antenas? Bueno, bueno Para Fuera antenas Pues nada Habrá que coger un poquito más de ADN Porque si no esto no No va a ningún lado Encanto Encanto Y vida Pues al final Cosa con la vida Bueno Un pincho gordo Gordo Gordo, gordo, gordo El pincho Ahí está Vale Pues Complexímetro Velocidad Tampoco se pasa A vida por dos Pues ala He evolucionado El Odin bicho O el bicho Odin Y ya veremos cómo ataco Con la cola esta Punzante A ver Esto lo que ha hecho No ha hecho nada Bueno, vamos a otro campamento Vamos a este de aquí A ver qué tiene Esto Esto Hay Y ahí hay algo interesante Que investigar Ahora voy a por ti No te preocupes ¿Qué es esto? Una boca más gorda Terror Corbin Castaña te va a subir Y ya otro leñazo Esto es como con los poquemos Aquí luchando Ala, apañado Y ahora te como Bueno, no es tan difícil Demabark Pues vale Pues he conseguido ADN Y aquí tenemos Otra parte ¿Qué es esto? ¿Verdad que te escondes? Pues más patas Y más manos Bueno, habrá que seguir Investigando Vamos a ver Por ahí otro campamento Ya supongo que empezar Esto puede ser más complicado Que rápido Tampoco es el más rápido No puedo trepar por ahí Venga Venga No puedo ¿Y aquel humo de allí? ¿Un airdrop? O un volcán Seguramente un volcán Aquí otra cosa Coge Cuernos Bien Venga Sube por la ladera ¿Tú puedes? Sí que tiene Ya no puedes Vamos a ver Aquí por ahí Voy a marcar cosas En el mapa Que no sé qué son Quizás sean cosas De comida Para los vegetarianos Y ahí hay Hay un bicho nuevo Una especie de monaco ¿Para qué va a servir A rugir? No lo sé Ahí con la cámara A veces Qué rara es Tampoco me asusta tanto Voy a buscar primero esto Otro Esto debe ser una nariz Esa cola hay con esas cosas No me está gustando Ahora si hay algo a uno Ahora si hay algo a uno Vaya Esto es la que se pone Tengo ahí Una cola de pinchos Es lo que marca diferencia Vale Lo demás además Como les da un poco igual Que me coma su colega Pone mucho problema Bien 25 de ADN conseguido ¿Y esto qué es? ¿Qué es una fruta? Ah, vale Creo que se pone la fruta Y le ha estado un poco mala Le ha vomitado Vale Venga Hay que venir por más Monetes 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 de seis patas Hipermonetes Esto que es No sé qué es eso Bueno me gusta Mientras sean todos herbívoros No vamos del todo mal ¿Qué es eso? Mister Potato Este me ha molado Un Mister Potato 25 de vida El antipasto ¿Esto Antipasto No era de los restaurantes italianos? Este va a ser un poco más duro Vale Ahora es lo que yo quería hacer A ver Ah, tengo que comprarme Un antipasto de estos Mierda Estos actúan en grupo Eso ya no me mola Pírate Pírate El problema es que tampoco corres mucho Eh, actúan en grupo Ya vamos Vale Ah, corre Corre patitas Corre La pregunta ¿Me siguen o me siguen varios? Pero si me lo llevo a mi casa A lo mejor ahí entramos entre todos Ah, ah, vienen todos Shh, déjame en paz Y encima son insistentes A ver si ando así la vuelta Llego hasta casa ¿Ya no me siguen? No Ya se han olvidado de mí Ay Creo que a esos ya los voy a caer mal Por un rato Mira, aquí hay otro trozo de algo Esto es Pues muy bien Ojitos, eso Por eso hay que evolucionar más ¿Y tú qué eres? Oh, qué bonito No tengo objetivo para cantar Vamos a cantarte Bien Y la mímica le impresiona Bien Y cuando sea mi amigo que Yo tampoco doy para tanto Creo que saca el solo de mí Me pido Que se ha cabreado Vale Hay la cámara a veces Esto ¿Qué bicho es este? Tiene cara de mal idea Pero bueno, aquí hay un resto Para mí que el bicho ese Con el que estaba cantando Va a ser Puesto que tiene manos En el futuro va a ser el que me va a dar problemas A ver Es que vamos a ir por aquí Se supone que voy a ir hacia una casa Otra ¿Estos qué son? Son babosillas Lo que me estoy quedando es sin comida Yo estoy en 10 de comida de vida Y yo tengo Pero estos me gustan blanditos Y los puedo comer Vamos a ver Ahí hay comida Ahora sí recupero Es una babosa Pero está rica ¿Qué le vamos a hacer? Esto creo que daba este bicho por exterminado Si me como su campamento Pero bueno Eso es problema suyo Ahí vamos a llegar a casa A evolucionar Otro poquito Aquí estamos Aquí está la parienta Qué contento se pone Que ha visto la parienta Venga A ver ¿Qué te ponemos ahora? Si algo más de velocidad No estaría mal Sobre todo para huir Más que para cazar Para cazar Lo tenemos en los campamentos Si no hace falta Correr mucho Uy vaya Ya planté el huevo No sé por dónde Pero la planta Vamos a ver Ah muy bien Las marcáis Pero no puedo cogerlas Está estupendo ¿Qué tenemos? Oh Dios Lo que vale esto Si es que sigo en 49 ¿Por qué tengo tan poco ADN? ¿Qué me falta aquí? Muchos ojos Muchas narices Esto que me da 10 ADN Pero no sé ¿Para qué vale esto? No me quedaría ADN Es que los pinchos Tampoco se los puedo quitar Ni los cuernos tampoco Un problema Muy caro Todo muy caro No puedo tener más patas Pues no sé Sinceramente Como consigo más ADN Ya me he comido bastantes bichos Sí Me han dado nuevas piezas Pero No sé No sé No sé cómo conseguir más ADN 75 Esto me da encanto Y me da Cuesta 25 de ADN Pero estamos locos Así que tampoco puedo quitarle mucho más A este pobre bicho Saltar Más encanto Más vida Esto a lo mejor Si necesito más vida Ahí Voy a ponérselo aquí en la nariz Ahí Esto ya es un aspecto Mucho más fiero Vale Muy bien Y me queda 24 de ADN Pues ya que tenemos ADN Vamos a usarlo todo Poner dos bocas Tampoco sería muy práctico Más ojos Más ojos Y para qué me sirve más ojos Espiráculos Yo quiero correr más Puedo correr más 50 Que vale cada pata Que barbaridad Bueno Pues Ya no puedo con estos 24 No puedo coger nada más Bueno En fin Pues hasta aquí Hasta aquí el vídeo Y Nada Pues seguiremos evolucionando Y veremos la entendida De cómo consigo más ADN Pues O que es a base de coger Bichos y matarlos No lo sé Espero vuestras opiniones Así que Hasta luego